Bueno, bueno, bueno chicos, el pique empieza directamente aquí Porque voy a superar el 38.215, eh Vámonos Yo esto lo supero chicos, como que me llamo, como os dije ya que no me acordé como me llamaba Christopher Christopher, tú Christopher tienes que hacerte 20 segundos, eh Sí, voy a intentarlo Habrá gente, que te apuestas que habrá ya récords, que flipas con hackers Y me he vuelto a ir a tomar viento Y me he vuelto a ir a tomar viento, Christopher Tú puedes Sí, sí, puedes ser Ya Volvamos, volvamos La mansión se ha pasado de verde a rojo porque solo se roba de noche Sí Anda, lo acabamos de descubrir Chicos, ¿cómo puede ser que me haya equivocado de camino tres veces y continúe equivocándome de camino? ¿Soy retrasado? Puede serlo Puede serlo Oye, hay que respetar, ya os he dicho que desgravo Pero por qué no me... Tío, por qué no me... Ahora Esto cuenta cuando quieres, te lo digo Vale, no se puede apurar Pero puedes contar Otra vez descalificado Déjame ir para atrás si quiero Corre Christopher, corre Christopher Uno Ya Es que todo el vídeo es equivocándome en la misma curva Mira que soy mongolo Vale Vale, 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 vale Venga Voy a meter una cosa que está curiosa por fin, tío Pues disfruto de ella, ¿verdad? Siempre es lo mismo, Yale Uh, me lo he tirado No me cuenta a mí ahora, eh Vale No, no Es que cuenta cuando le sale de los pepes Vale Es que cuenta de aquella manera cuando le da, ¿sabes? Sí Bueno, chicos 36,481 Lo hemos superado por dos segundacos, eh Eh, 36 Lo que ha salido, ya no me acuerdo ¿Lo hacemos una vez más? Está en el chat, en el chat te pone lo que yo Ah, mira que guay 36,481, chicos Bueno Yo os diría Yo os propongo, chicos ¿Por qué está volando ahí? Mira Igual que vosotros me ponéis retos a mí Yo os pongo a vosotros un reto Que superéis Y me paséis por Twitter Vuestro tiempo Pero el vuestro, eh No el de... Mira, aquí esto se ha hecho 40,3 Vale, 3 2 1 Let it go Let it go Frozen go Let it go Vamos, 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 chicos Hay que hacerle el reto Tenemos que superar esos 36 segundos Tenemos... Yo creo que puedo llegar Si lo hago perfecto Puedo llegar a hacerme 33 O así Sí No No También es verdad Que la carretera de jailbreak No acompaña en su conducción Vaya una mierda Descalificado por utilizar nitro Eh, chicos Vamos a robar las dos ciendas pequeñas Porque me estoy cabreando Tío, pero has visto la rampa Lo que hace Pero a ver Es que esto es lo que me da rabia, chicos Es que la carretera y todo Está horrible ¿Cómo vamos a poner un reto de velocidad serio? Cuando te pasa todo eso, tío Hasta las rampas van mal Vamos, 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 vamos Yo reto, eh, chicos A que superéis mi récord Que ahí lo tenéis 36, 4, 8, 1 A ver No es mi récord 100% real Porque para hacerlo yo Estaría jugando aquí horas Haciéndolo Por ejemplo Haría 200 intentos Y ahí sí que saldría mi récord Este récord es mejorable Mejorable Ah, por cierto Con Robaster Si lo hacéis con otro coche Me tenéis que decir Qué coche habéis utilizado ¿Vale? O sea, lo suyo sería Hacer el reto con el Robaster Para estar en igualdad de condiciones Eso sería lo justo Y mejorado a nivel 5, claro No, claro, claro Mejoras de motor y todo a nivel 5 Eso, por supuesto Porque si lo hacéis con el Robaster de serie No es justo 4, 3, 2, 1 0 Vamos para allá chicos Otro nuevo intento ya que pasábamos por aquí E iremos a robar la tienda de donuts Para hacer el reto ese Vamos, 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 vamos Cristofer me ha dejado farolas por el suelo Esto es como el GTA Que dejáis cosas por el suelo Para que se entorpezca la carrera Pero por suerte aquí las físicas Están un poco Como que no Vale De momento parece que voy bastante bien en la carrera Parece que voy bastante bien en la carrera Gokulito por tanto bien Parece que voy muy bien en la carrera Hasta que algo me entorpezca Como ha sido el caso ahora Vale Me he dado un pellizquito con el puente Solo un pellizquito No se puede decir que haya sido la ecodombe El puente El puente Me choqué y se me trabó el coche Que se me frenó 39, 2 Aún así No es lo que te digo Es súper inestable Para conducir todo esto Y los coches también Es bastante inestable todo El día que Jailbreak Tenga una conducción Que la tiene muy buena Para mí Jailbreak El tema conducción Carretera y todo Yo le daría de nota Sobre 10 Un 7 Yo diría que es la mejor De Roblox Sí Pero aún así Aún así tiene mucho fallo 38, 2, 48 Yo 36 4, 81 Hmm Interesante Voy a hacer el último Contrato que tengo de criminal Esta temporada chicos Os puedo asegurar Que sí que me da igual No llegar al nivel 10 Es que me da igual A día de hoy Me da totalmente igual Puede que mañana Diga lo contrario Pero hoy Me da absolutamente igual Quedarme hasta el nivel 4 Que estoy Vale, a ver Un coche Christopher Que sea más potente Que El Javelin El Javelin El Javelin El Javelin ¿Seguro? El Halloween El Halloween ¿Dónde está el Halloween? Vale, venga Vamos a Jaleville Que sí Desqualifico Este coche Que no frena El Javelin Es muy guapo Pero que no frena 4 3 2 1 Vámonos Vamos Javelin Vamos Javelin Si me supera Los 38 del roster Yo creo que nada Va a superarlo El roster Conducido por mí Al menos Vamos Es que la velocidad punta Da un poco igual Luego ¿Sabes? Porque llegas al puente Y ya tienes que desacelerar Vamos Vamos No, si ya se ha caído el coche Que va, que va Horrible, horrible, horrible Fatalmente fatal Fatal, chicos Es que El Javelin No gira tanto Y es más tocho Es decir Se da un golpecito Nada, nada Le he pasado No frena No frena Me paso las curvas Porque no frena ¡Hala, hala, 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 hala Que me ha dado ¡Hala, hala, hala, hala! Que me ha dado Pues ya está, chicos Ya habríamos hecho el record Ya habríamos hecho el record Es que a Christopher Lo saco ahora mismo De conducir barcos Y no sabe Sí Ahí va 46 Espérate Que yo me he estado tardando 90.000 Madre mía Super record, chicos De Javelin Chicotico Nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? ¿Qué los tops aquí? Con los tops Con esto Con esto aquí No está mal El record que hice Pero es difícil Porque la carretera y tal Está un poco Como es complicada Y aquí están los record 281 Correcto Pues ahí los tenéis, chicos Y nada Que nos vemos en siguientes vídeos Chao 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 Gracias por ver el video.